Los delitos de extorsión y fraude telefónico se han incrementado en los últimos años en Quintana Roo, por ello autoridades de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública brindaron en el municipio de Bacalar una plática sobre las medidas preventivas para evitar ser víctima de esos delitos. Con la participación de empresarios, hoteleros, restauranteros y representantes de la Cámara Nacional de Comercio de Bacalar, así como del Director General de Seguridad Pública del municipio, Carlos Briceño Villagómez, se realizó el curso en el Auditorio del Centro Regional de Educación Normal como parte del trabajo coordinado con los enlaces de prevención del delito de los 11 ayuntamientos donde dieron a conocer algunos de los factores que generan estos delitos y las principales medidas de prevención que permitan evitarlos. Se hizo énfasis en que una de las mejores técnicas para no ser víctima es evitar contestar llamadas de números desconocidos y recomendaron marcar de inmediato al 089 que funciona las 24 horas del día donde recibirán atención especializada en el tema.